Platicábamos hoy en la mañana con la obra de los detalles de los fiscales del manejo de este caso y que nos plantea un esquema en el cual dentro de lo que se ha venido sustanciando las investigaciones podemos obtener esa votación. Evidentemente hay algunos datos que no los voy a poner dentro del área en este momento y esperaríamos a saber cómo se va a desarrollar el proyecto. Lo que me informan los fiscales es que manejan el caso que ellos creen que tienen sustento para manejar el caso en la defensa, lógicamente yo lo entiendo, también están haciendo lo propio, están empezando y van a presentar los elementos de prueba de descargo. En otro final, creo que es el mensaje que la población debe tener confianza, vamos a respetar lo que los pueden decir.